Esto es la construcción de botín de pato, esto es de comprar, de comprar, de ropa de bazar y cosas de bazar. Esto es para hacer un botín de pato para que la gente lo compre más caro y ya la chavito con casillas para que lleven más pato, para que lleguen más pato, para comprar más pato, esto es la idea.